hola bienvenidos hoy estamos aquí en un nuevo video y hoy les traigo la bolsa sorpresa de publicar en la portada para ese hoggy woggy monglonlex y bunsobunny y en el reverso aparece kishimissi de modo de monglonlex que sobrepasa del reverso que esta boogie bot la mano de player que es la manera izquierda que esta player y aquí esta candy y así que es de wogu stickers y así que suscríbanse de la dirección la campanita de notificaciones y empecemos la bolsa primero que le ves un póster de vainas a freddy aquí aparece freddy chica y bonnie aquí esta esta es es que sale una cartilla de el chip que es como un freddy mexicano es un gastor porque detrás de sus piernas tiene una cola de gastor después nos sale una pegatina de finax a freddy también aquí esta freddy chica foxy y bonnie después esta esta esfera y hay un pokemon de color pastel hay un furro en esta bola después se sale una pirinola de color verde al igual que esta en verdad dice minecraft ahí esta esta esfera y se ve despilinola y la última que sale es otra pegatina de finax a freddy la bolsa no tuvo nada que ver con publica y de hecho con la película que ha salido lo metieron con la nueva película que ya estaba en estreno que ellos sacaron hace dos cinco días eso es lo que nos tocó estamos en el mes de halloween y pues porque playtime es de terror trata de una guardería y finance of freddy es igual solamente que trata de unos animatrónicos que están en una pizzería y ya sacaron su quality bridge hace dos años y pues la bolsa no tuvo nada que ver con publica y time estábamos estábamos